Buenos días queridos hermanos, iniciamos esta jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, el brillo de tu rostro ilumina mi vida, tu luz alumbra mi oscuridad, tu fuerza sostiene mi debilidad porque tu poder no tiene límites. Quiero sentir que eres tú el que fortalece mis piernas, el que me alista las manos y el que me da una mente clara para estar erguido enfrentando cualquier situación. Dame la capacidad para hacer lo que tenga que hacer, que seas tú quien me haga echar hacia adelante y no darme por vencido. Te pido que sea tu viento poderoso el que sople sobre mí y avive hoy mi vida. Avívame, Señor, que sea tu amor el que haga que mis palabras sean de bendición. Que en todo lo que haga, en todo lo que viva, en todo cuanto pueda hacer en este día, todo sea reflejo de tu presencia en mi corazón. En esta oración y en toda mi vida espero siempre estar a tu lado. Quiero dejarme amar por tu corazón. Quiero mimarme con tu mirada y oír la vida con tu oído. Me pongo en tus manos y no tengo miedo, porque si tu vara y tu callado me guían, a nada le temo. Si tú eres mi pastor, no temo atravesar cañadas oscuras y peligrosas, porque me proteges y me sostienes. Estoy en tus manos y sé que nadie puede arrebatarme de ahí. Gracias por esta seguridad que me das. Señor, que no siga dando tantos pasos de inseguridad y que ponga mi confianza en ti para avanzar firme. Te amo, mi Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Gracias por ver el video.